Estoy muy cansada de tantas mentiras, ¿sabes? Se lo solté sin ningún afán de chismearlo, ni poner a nadie en entredicho ni mucho menos. Porque es bien fácil salir a victimizarse, ¿me entiendes? Pero los niños no tienen problemas en su cerebro, los problemas los tenemos los adultos. La verdad es que son puras mentiras. Como yo siempre me he quedado callada y ya se acostumbran. No es un secreto para nadie que Erika Buenfil es conocida como la reina del TikTok. Sin embargo, en su momento ella también era muy reconocida por ser la reina de las telenovelas de Televisa. Sin embargo, justamente hubo una situación en el año 2008 que cambió todo este panorama. Y es que justamente Erika Buenfil terminó siendo vetada de la planta de San Ángel luego de una revelación que hizo la famosa conductora Inés Gómez Montt sobre un secreto que ha sido el mejor guardado por la famosa reina del TikTok. Es de el señor Ernesto Zedillo Jr. Pues recordemos que en aquella emisión del programa Ventaneando, Inés Gómez Montt estuvo revelando el nombre del padre del único hijo de la reconocida actriz. Algo que generó entonces que ella, siendo madre soltera, terminara quedándose sin trabajo. O sea, es nieto del expresidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, ahora, 14 años después, todo indica que la historia se ha encargado de coger su cauce. Y ahora la vetada de Televisa sería Inés Gómez Montt, pues precisamente ella se encuentra escapando de las autoridades mexicanas. Está muy nervioso, no sé qué contestar. Y es que en su momento vimos a una Inés Gómez Montt aprovechando su momento de gloria en su plena juventud, contando los mejores chismes del mundo del entretenimiento a través del programa Ventaneando. Hay quien me está haciendo como leña del árbol caído, el único que puedo decir es que sí es verdad. Pero como bien dicen por allí, el karma se hizo presente, y ahora Inés Gómez Montt ha comenzado entonces a pagar todo el mal que ella hizo en su época de gloria. Y son justamente ahora los famosos que se vieron afectados en su momento, los que ríen a las espaldas de esta famosa conductora que no haya en qué piedra ocultarse. Tal vez muy fría. Y es que quizás por su juventud, o simplemente esa ambición de tener un momento de gloria a través de los medios de comunicación, Inés Gómez Montt nunca pensó las consecuencias que iba a traer justamente esa particular revelación que ella hizo a través del programa Ventaneando. Pero evidentemente cuando uno habla y no mide las consecuencias, termina ocurriendo este tipo de situaciones, que fue justamente lo que le tocó vivir a Erika Buenfil, que era el peor escenario que una madre soltera podría experimentar. Pues evidentemente al perder su trabajo, Erika Buenfil se quedó completamente sin su única fuente de ingresos. Sí, se tiene un papá y demás, pero que nadie más que yo tenía el derecho de hablar. Pero la historia en este momento es completamente diferente, porque vemos a una Erika Buenfil en su momento de gloria, trabajando no solamente con las redes sociales, sino también con la famosa planta de San Ángel, mientras que por el contrario vemos a una Inés Gómez Montt que ya no sabe qué vueltas dar para evitar ser privada de libertad. Fue un 3 de febrero del año 2005 cuando la vida de Erika Buenfil cambió por completo, pues justamente se daba el nacimiento de su único hijo, Nicolás. Estaba preparada para eso porque en mi casa soy la primera madre soltera. Fue un momento que definitivamente marcó un antes y un después en la vida de esta famosa. Pues evidentemente esta famosa actriz sabía que no solamente iba a ser una madre soltera, sino que también en algún momento iba a tener que lidiar con el hecho de que ese secreto sobre el padre de su hijo se filtrara. Cuando nace Nicolás, las cosas cambiaron. Y tal como lo imaginó Erika Buenfil en su momento, fue una tarde del año 2008, luego de que precisamente a través del programa Ventaneando se filtrara dicha información, cuando ella entonces estuvo llegando a Televisa sabiendo las consecuencias de que ella se hubiese involucrado con el hijo de un exmandatario mexicano. Y evidentemente en esta famosa planta de San Ángel le notificaron que ese sería su último día de trabajo. No le voy a cerrar las puertas a mi hijito a que conozca a su papá. Sin embargo, Erika también estuvo mencionando desde que su hijo estaba recién nacido que ella nunca le iba a ocultar la verdad a Nicolás. Y si a este le llegaba a preguntar el origen de su padre, ella se lo daría. Y ya espero que en ese momento que el niño hable y haga preguntas. Pero a pesar de ser una mujer muy echada hacia adelante y siempre buscando dar lo mejor por su hijo, Erika Buenfil nunca negó que ella en su momento sintió que simplemente el mundo se le caía encima. Pasé por momentos muy difíciles. Pero al final también estuvo reiterando que el que había perdido momentos valiosos y únicos e inigualables había sido el padre de su hijo pues había dejado de vivir a su lado muchas experiencias maravillosas. Se perdió la oportunidad de convivir conmigo embarazada, de estar conmigo en el momento de que nació el niño. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.